Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita BigBadToyStore en el link de la descripción. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Dead End, el Stanticon de Combiner Wars clase deluxe de Hasbro y pues aquí lo tenemos señores y señores con su estética traída directamente desde la G1. Yo creo que de todos los combiners que han salido hasta ahorita, este es el que más me ha gustado en su modelo vehículo. No sé, se me hace parecido a un Viper, si no me equivoco. Y algo que me agradó bastante es que tiene aplicaciones de pintura a morir por todos lados. Se ve muy bien, miren nada más unos rines enormes, detalles de pintura por todos lados, como les comento otra vez. Y quedé muy complacido con esta figura. Rueda más o menos, y esto es por un detalle que de la parte de atrás del carro se separa y se embona, pero no embona correctamente. No sé si sea solamente mi figura o hay una pelea de... hay una pelea de pájaros allá al fondo. O es una tortillería que acaban de abrir, no lo sé. Pues ahí lo tenemos. Viene con sus dos accesorios, un escape que usa de de Macana. Y pues, su arma, esta arma que viene a ser su pie o su brazo. Tiene unos postes aquí para poner el escape y pues como que queda ahí más o menos, ¿no? Hubiera estado bien que fuera, se pusiera por la parte de abajo, que sobresalir un poquito. Al menos para que se integrara mejor al modo vehículo. Pero bueno, se puede quedar así. Aquí arriba pues tiene un poste, un orificio para con un poste. Dejarlo, dejarlo ahí. El tamaño de estos cuates es bastante grande. Vamos a compararlo con un Legends. Ahí pueden ver el tamaño de estos, que son muy buenos. Vamos. Vamos a proceder con la transformación. Lo primero que vamos a hacer es... vamos a abrir de aquí. Vamos ahora a separar acá. Aquí vamos a mover hacia atrás, de esta manera. Y giramos. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a llevar hacia atrás. Bueno... De aquí vamos a levantar... El parabrisas. Y lo que va a ser todo el frente del auto, lo vamos a llevar hacia atrás. De aquí descubrimos la cara con este panel, que está aquí adentro. Y... Llevamos esos postes hasta donde está el pecho para embonar. Y... Pues aquí el frente del carro. Ya sea que quieran dejarlo hacia atrás, de esta manera o bien. Girarlo así. Ponerlo así de mochila. Lo cual, a mi parecer, se ve mejor. No recuerdo si es así la transformación oficial, pero... Ahí lo vamos a dejar. Vamos a sacar aquí las manos. Lo cual se me hace muy raro que vengan en una... En unas articulaciones con cuerda. Muy raro. Las puras manos. Y listo. Levantamos aquí los hombros. Vamos a girar la cintura completamente. Y aquí vamos a cerrar. Más o menos por aquí. Las piernas. De esta manera. Ahí está. Y ya quedó transformado. Lo único que le hace falta, a mi ver, son pies. Así, estos son los pies. Chatos. Este... Yo creo que ha de ser familiar de Cantinflas. Y pues ahí lo tenemos. Bastante bonito este cuate. Vamos a compararlo en tamaño aquí con... Trackstrip. Y... Y... A Motor Master. Este lo vamos a poner por acá. Bueno. Ahí están. Para que vean el tamaño. Bastante, bastante bonitos. Me gustó bastante este cuate. Tanto el modo vehículo como el modo robot. Este... Vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Para que lo vean a detalle. Como lo ven. Me gustó el detalle ahí del visor. La máscara. Todo está. El cubrebocas, ¿no? Me gustó bastante. Articulaciones. Pues... Giran los brazos completamente. Los antebrazos también. Los codos los puede doblar solo hasta esta posición. De un 90 grados nomás. Tiene articulación de la cintura. Propio de la transformación. Cabeza. Lo traen un ball joint. Lo cual puede girar en su totalidad. Piernas. Este... Bastante articuladas. Por todos lados. Carente de pies. Y... Para irle de contar. Muy bonito. La verdad es que me gustó bastante. Y pues ya nada más le vamos a... A poner sus... Sus armas para... Para terminar de completar la revisión. Pues amigos. Estos Combiner Wars vienen con todo. Consíganselos. Ya sea de a montón. O de uno por uno. Tengan paciencia. Van a adquirir todos. Mientras estén en el mercado. Pues bueno. Es todo por el momento. Bueno. A lo mejor no... Es tan necesario que... Que muestre el modo... Este... Brazo y el modo pierna. Vamos a dejarlo ahí. Lo mismo haré con las demás revisiones. Bueno. Pues bueno. Esto es todo amigos. Este fue Trooper. Y este fue The End. De Transformers Combiner Wars. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.